Charles Bukowski, Hollywood, fragmento Caí en un patético estado de desconexión, a menudo con los humanos ya sean buenos o malos mis sentidos se cansan, simplemente desconectan, me doy por vencido, soy educado, asiento con la cabeza, hago como si comprendiera porque no quiero que nadie se siente herido, este es mi punto débil, el que más problemas me ha causado, muchas veces cuando intento ser amable con los demás lo que consigo es que mi alma se deshaga en una especie de pasta espiritual, no importa, mi cerebro desconecta, escucho, respondo, y los otros son demasiado estúpidos como para darse cuenta de que no estoy ahí. Charles Bukowski, fragmento, Hollywood Gracias por estar pendientes de este espacio literario en el blog de Pepe Aureano, siguen mis redes sociales y nos vemos la próxima, muchas gracias. Gracias por ver el video.